Gracias. 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 ¿Niño? ¿Niño? Pues no sé por qué dice que no hay pruebas porque sí estuvimos ahí en la facultad. Digo, este... Gracias. Sucedió. Nos fuimos de ahí. Venimos aquí, íbamos a hacer una rueda de prensa. Lo más que les dije a las compañeras que primero era su integridad física de ellas porque sí, como las empujaron, una de ellas iba en zapatillas. Me daba miedo porque se fuera a caer, estaba una jardinera donde se fuera a lastimar.